Mari, di algo para Youtube, el que sea, pero en alto. Pues nada, estoy jugando un juego de Big Fish, que se llama el cuarto amarillo. Juego de escape, me parece super guay, el juego tiene jugabilidad multiplayer o algo, me gusta, pero yo fastidio en multiplayer, así buscando, le quitas las cosas y las pones, o las rompes, como en Minecraft, solo que es diferente, Rubius Dragon, un personaje de Minecraft, también conocido como el Caimán. Vamos a ver. Ah, mira, eso sé cómo se hace. Bueno, en este caso, el que ha sido tu hermano, el que ha dicho... ... 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 cuando se va a la prensa salen los dos los dos escondidos detrás de un coche porque a la parte del ancho les dice que hay fotógrafos hostia el juego como mola es el típico juego de magia que si Mari el típico juego de magia donde hacen muchas cosas como cosas en un sitio o poniéndolo o buscar cosas de misterio o de magia todos son así o como me gusta pero no pude jugar porque tuve que ir al colegio o algo no me acuerdo pero me fastidio en estos típicos juegos de Big Fish Games te las descargas gratis sin ningún veros y nada también les puedo decir que es divertidísimo ver como juegan otros pero ya sigamos tú busca tú busca que te fastidian todo el día tranquilamente estás tranquilamente no estás tranquilamente no estás mal la canción tranquilamente 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 no estás que es boxing es para la gente que va a fastidia -seo eisofastidiar.com Es broma, no existe esa página, adiós, que les vaya bien, adiós, soy AlexDragon y comenten puntueren y suscríbanse y denle a mucho like y todo eso, por favor suscríbanse que quiero llegar a 5.000 suscriptores, adiós.